Compran mejores monedas en iowa.com, precio más barato, rápida entrega y seguridad, código DERK para un 3% de descuento, link en la descripción ¡Oh! ¡Totchekin 1, novio de FIFA 22! Si os ven mostrando en pantalla, estamos aquí porque van a traer los 3 nuevos SBCs para conseguir un Toti Mejora delantero más 85, Mejora delantero más 85 y Mejora de Defensa más 85 Vamos a ver qué piden por cada uno, ¿vale? Vamos a ver qué nos dan, ¿vale? Que bueno, ya lo digo, cada uno da 3 jugadores de 85 de media o más de esas posiciones Vamos a ver cuál merece más la pena, si hacerlas o no, la solución más barata, guardarlas para los Toti o no Todos los nuevos SBCs en este vídeo Así que, para no perderos ningún vídeo, suscribiros al canal con la paleta activada Y como llevo diciendo varios días, si llegamos a los 25.000 suscriptores antes de los Toti Haré un sorteo muy tocho de FIFA Points para todos los que estéis suscritos al canal con la paleta activada Y me sigáis en Instagram, que lo tenéis en la descripción Y si no, buscadme como arrobabaiderki en Instagram, ¿vale? Que me llamo así, así que buscadme por ahí y me seguís, ¿vale? Así que si hacéis eso, participaréis en el sorteo Pero importante que lleguemos a los 25.000 suscriptores antes de los Toti Tenemos dos días para subir 100 suscriptores, depende de vosotros Así que, dicho esto, también comentaros que todos los días subo la solución más barata a todos los SBCs Desafíos, por más rápido conseguirlo, objetivos, un montón de cosas Así que no dudes en suscribirte Y que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch Pasaros porque estoy ahora mismo en directo abriendo un montón de sobres, ¿vale? Estos sobrecitos los estaremos viendo también Voy a estar analizando plantillas y un montón de cosas más Así que, seguidme en el primer link de la descripción Para ver cuáles son los mejores sobres para conseguir y tal Así que, dicho esto, vamos con los SBCs Como sabéis, mejora defensa más 85 Nos da 3 jugadores de 85 de media o más Centro Campista nos da 3 de 85 de media o más Importante Los SBCs, hacedlos, pero no abráis los sobres hasta el viernes Que es cuando salen los Totti, ¿vale? No seáis bobos, ¿vale? El viernes saldrán los Totti delantero Así que no te abras la mejora de defensa si solo están los Totti delantero, ¿vale? Así que el viernes saldrán los Totti delantero Ábrete la delantero solo, así que bueno Vamos a ver qué piden por la de delantero, ¿vale? Piden ni más ni menos que 84 de valoración Lo que viene siendo 9 jugadores de 84 de media Y 2 jugadores de 83 Y uno de ellos que sea IF y 40 de media, ¿vale? De química, perdón Eso es lo que tendréis que hacer si lo queréis hacer con el club Si lo queréis hacer de la forma más barata Copiando lo que yo ponga, pues allá vamos, ¿vale? Empezamos con Kramaric IF, ¿vale? Su carta de 86 de media Que nos va a dar el requisito de jugador del equipo de la semana Aparte de muy buena valoración, ¿vale? Hablando del equipo de la semana Deciros que ha salido el nuevo equipo de la semana también Lo tenéis en sobres, ¿vale? Y entre otras cosas tenemos a Bruno Fernández, ¿vale? Que es lo único interesante realmente Así que, bueno, ¿dónde está ese Morata? Podéis poner cualquier jugador de 83 de media del FIFA Podéis cambiarlo Que no va a variar la plantilla, ¿vale? Este Carlos Vela sí que es importante que lo dejéis en su sitio Porque nos da un puntito de química Por estar en su banda, ¿vale? Aquí vamos a poner un Dusantadich Que aquí también podéis poner cualquier 84 de media del FIFA Ya que no nos da nada de química Simplemente valoración, ¿vale? Así que, bueno, vamos ya con jugadores Que sí que tienen un poquito de sentido Que va a ser Marco Asensio en portería Y diréis, pues bueno, Derki, yo la verdad que mucho sentido Marco Asensio en portería No le veo Pero bueno, si te digo que aquí está su compañero de equipo Álava, pues sí le ves más sentido, ¿verdad? Así que, bueno, le da alin verde Y nos da muy buena química por ahí Seguiremos con Marquitos Acuña, ¿vale? Jugador del Sevilla Todos lo conocéis, 84 de media Y no faltarían tan solo 3 jugadores, ¿vale? Ese Andrés Silva está por ahí muy solito Yo sé que lo habéis visto Así que vamos a darle compañía con Rafael Guerreiro De su misma liga De su misma nacionalidad Y seguiremos por aquí con Hraberki ¿Vale? Portero finlandés Y bueno, con esto acabamos la parte de la Bundes Nos faltaría solo aquí valoración Así que cualquier defensa central de 83 de media Nos daría la valoración, la química y todo Así que, bueno, como veis aquí abajo Todo estaría completado Y el SBC son unas 40.000 monedas ¿Vale? El primer SBC es de delanteros Lo recomienda Derki 100%, ¿vale? Mejora de centrocampistas Nos dan 3 centrocampistas De 85 de media o más, ¿vale? Este nos pide exactamente lo mismo Pero nos pide 10 menos de química Y no nos pide un IF ¿Vale? Así que, muy sencillo, chicos Muy sencillo El SBC, como he dicho Simplemente tenéis que poner 9 jugadores de 84 de valoración Y 2 de 83 Si queréis hacerlo con el club Si queréis hacerlo gastando monedas La forma más barata es la que voy a poner yo En pantalla, ¿vale? Así que, bueno, empezaríamos con Sommer Con Varela Y porque vamos a poner a Ilicic Vamos a hacer la parte central primero, ¿vale? Así que, bueno, los SBCs, insisto Son SBCs muy chetados Los 3 Los 3 tenéis que hacerlo Sin excepción ninguna, ¿vale? Importante hacerlo los 3 Porque son sobres bastante buenos Y vamos a optar a conseguir un Toti En estos sobres, ¿vale? No sé la probabilidad de que te toque un Toti Como será este año Pero supongo que será hiper baja Como siempre Y si no te haces un montón de sobres Y un montón de mejoritas No te va a tocar Lo mejor no es guardar sobres, ¿vale? Que sí que es importante Que tengáis guardados sobres Pero lo más probable es que en un sobre de 100.000 150.000, ¿vale? Perdón, 125.000 Que tengáis guardados Aunque tengas 10 sobres de 100.000 guardados Probablemente no te toque nada, ¿vale? Donde te va a tocar un Toti Es en estos SBCs De triple mejora más 85 Player pick no sé qué Doble mejora de la Premier League De jugadores únicos Cosas así En esos sobres te va a tocar un Toti En los sobres normales Es muy, pero que muy, muy, muy difícil De que te toque un Toti, ¿vale? Así que, bueno, donde está Coates Poderís poner cualquier 83 de media de FIFA Ya que solo nos da un puntito de Química Y nos sobra un puntito de Química Y donde está Lemar También podréis poner cualquier 83 de media Así que, bueno Como veis aquí abajo todo completado Valoración 84 está justa Química 30 también Y la plantilla serían unas 35.000 monedas Más o menos, ¿vale? No faltaría solo uno Que sería el de Defensores Bueno, he hecho el de Defensa He hecho el Defensor de Belanteros Me estoy rayando ahora Nada, falta el de Defensores, ¿vale? Así que, bueno En este nos piden 84 Valoración y 30 de Química Igual que el de Mediocampistas, ¿vale? El de Defensores Lo recomiendo más aún Que el de Delanteros ¿Por qué, Derki? Porque ya sabéis Que los Totti Defensa Son los Totti más fácil Que toquen en sobres Entonces Un Totti Defensa Es mucho más probable Que te toquen sobres A que te toque un Totti Delantero ¿Por qué? Porque los Totti Delantero Tan solo son 3 Que por si no lo sabéis Ya se saben Y los Totti Delantero Van a ser Lionel Messi, ¿vale? Kylian Mbappé Y Lewandowski, ¿vale? Esos van a ser los Totti Delantero Así que en el sobre 3 Delanteros Te podrán tocar Esos jugadores En el sobre de 3 Mediocampistas Te podrá tocar Jorginho Totti, ¿vale? Jugador del Chelsea Kevin De Bruyne Jugador del Chelsea Y En Golo Kanté También, no De Bruyne Jugador del City Y en Golo Kanté Jugador del Chelsea, ¿vale? Y en Sobre de 3 Jugadores más Más de 35 De Defensas Te podrá tocar Donnarumma Portero Asraf Hakimi Lateral Derecho Totti Rubén Díaz Central Totti Marquinhos Central Totti Y por último Joao Cancelo Lateral Izquierdo Totti ¿Vale? Te pueden tocar 5 Mientras que en las otras posiciones Solo te pueden tocar 3 Por eso es mucho más sencillo Que te toque un defensa Aparte de que las probabilidades Son más altas de que toque un defensa Ya que un portero Donnarumma No es desequilibrante Tener un Mbappé Totti Si es desequilibrante En un partido Ya sabéis que los porteros Son una mierda Pongáis al que pongáis Así que te da igual Tener un Donnarumma Totti Que sí, que será mejor que otros Pero te da igual Tener un Donnarumma Totti Que realmente Tener Un La Fonsif ¿Vale? Lo que no es lo mismo Es tener un Benzema Flashback SBC Que es muy buena carta Que un Mbappé Totti ¿Vale? Que por muy buena carta Que sea Benzema Flashback Mbappé Totti Es Mbappé Totti ¿Vale? Yo tuve un año en Mbappé Totti Que me tocó Y es una burrada No tiene ningún sentido Mbappé Totti ¿Vale? Así que bueno Volan por ahí Y como veis aquí abajo Todo completado Valoración 84 Química 30 Está todo ¿Vale? Estos SBCs son también 35.000 monedas Así que bueno Los SBCs ¿Lo recomiendas Derky? Sí Todos Derky sí Solo me puedo hacer uno ¿Cuál me hago? El de defensa Porque es el más baratito Y el que podéis conseguir Si hacéis Lo he dicho El que podéis Con el de defensa Es donde más fácil Podéis conseguir un Totti ¿Vale? Si solo podéis hacer uno Hacer el de defensa Si solo podéis hacer dos Hacer el de defensa Y el de delantero Y yo recomiendo Que podáis hacer los tres Así que chicos Muy rentable Muy buena Eh... Muy buena Los nuevos SBCs Así que gracias De corazón y a Sports Nos han gustado Así que chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejad vuestros súper Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós